Sobrevolamos una obra espectacular de la revolución. Yo les había dicho, y nuevamente no es soberbia, son realidades, que pese al año difícil nos cansaríamos de inaugurar obras. Podíamos inaugurar una obra cada día. Ya les voy a informar el mierda, inauguramos cuatro o cinco obras muy lindas en el austroecuatoriano. Y esta obra es realmente espectacular. Se trata del paso lateral de Quevedo, que es similar o mejor al paso lateral Lazo-Latacunga-Salcedo. Este es parte de una super autopista y está prácticamente listo. De hecho, ya hay algunos carros que están utilizando el paso lateral de Quevedo, que es de casi 26 kilómetros, con tres distribuidores de tránsito gigantescos para El Carmen, para Santo Domingo, para Baboyo, Milagro, etc. Esto está prácticamente listo. Entonces, al regreso, ya que veníamos en helicóptero, aprovechamos para sobrevolar, como ustedes ven, estas son tomas reales. Ya hay carros circulando, pese a que todavía no está terminada la obra, está en un ochenta y pico por ciento. Estará en el mes de octubre. Y será una obra histórica para Quevedo, porque en estos momentos por Quevedo pasan miles, tal vez decenas de miles, es la carretera más traficada del país. Quevedo-Santo Domingo, carros a diario, pero por el centro de la ciudad, con congestión, ruido, contaminación, peligro, etc. Pronto, ese será un mal recuerdo del pasado, con el extraordinario paso lateral que se va a inaugurar. Y es parte de una superautopista, ¿no? Accesos controlados, distribuidores de tránsito, parterre central, carriles de ida, carriles de vuelta, etc. Para tener una mejor idea de la obra, estas son tomas reales. Esto es lo que hicimos cuando sobrevolamos, porque aprovecho el tiempo, los recursos, entonces teníamos que ir de Santo Domingo a Quevedo para despegar desde Quevedo hacia Quito. Entonces le pedí al piloto que sobrevuele el paso lateral. Estas son tomas reales. Pero veamos un render, ¿no? Con lo que virtualmente, lo que es esta obra extraordinaria, histórica, que antes no existían, tuvo que llegar a la Revolución Ciudadana para que nuestro país tuviese carreteras de primer orden. Adelante con el video, por favor. El Anillo Vial de Quevedo es un megaproyecto del gobierno de la Revolución Ciudadana, destinado a reducir considerablemente el tiempo de viaje entre la costa y la sierra ecuatoriana. Su ubicación geográfica forma parte de los proyectos emblemáticos del país. Esta moderna infraestructura de más de 155 millones de dólares de inversión, construida por el gobierno central, se conectará con la futura autopista E25 y con el proyecto multimodal Manta Manaos. Este anillo vial tiene 25.6 kilómetros de longitud, trabajados a nivel de pavimento flexible y pavimento rígido en diferentes tramos. Su diseño es de cuatro carriles, dos para cada sentido de circulación, y un parterre central que permitirá ampliaciones si el flujo de vehículos lo demanda futuro. Además, cuenta con tres intercambiadores de tráfico, un puente sobre el río Quevedo, tres pasos deprimidos para conectar a los recintos del sector, cinco pasos peatonales para la seguridad de las comunidades, un paso soterrado para el poliducto Santo Domingo-Quevedo-Macul y un paso vehicular elevado que conecta los cantones de Mocachi-Quevedo. Los beneficiarios superan los 400.000 habitantes. Esta es una de las primeras autopistas modelo que sin duda contribuye al desarrollo productivo, económico y social del país. Y eso está casi listo, compañeros. En la próxima semana inauguraremos este nuevo segmento de superautopista. Ya tenemos uno entre Lazo y Salcedo y este sería el segundo parte de lo que será la futura superautopista Guayaquil-Juján-Babaoyo-Quevedo-Santo Domingo.